Tenemos otra vez, otro año que llevamos al Cotolengo de Don Oriones pañales, desinfectante o lavandina, todo eso que es para los chicos, para una ayuda, para el bien de ellos y bueno, y nosotros vamos como todos los años bicicleteando y llevamos esa donación de toda la gente que hace tres años que nos va donando pañales y cosas para llevar para los chicos. Dos cosas puntuales, elementos de limpieza y pañales. Solamente esas dos cosas. Visitamos nosotros, gracias a ustedes, el año pasado el Cotolengo y realmente es impresionante la obra. Sí, sí, muy lindo y bueno, es una cosa que a nosotros nos orgullece de colaborar con esa gente y bueno, tratamos de todos los años llevar esa donación de toda la gente de Reconquista que nos ayuda, de Reconquista y la zona, que nos da una mano siempre. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿De quién forma la idea? Es de, somos tres familias que empezamos con eso, yo hace 25 años y hace tres años que empezamos, vamos a Itatís y dijimos vamos a ayudar a alguien y bueno, ayudamos al Cotolengo de Don Oriones. ¿Van en bicicleta ustedes? Vamos en bicicleta. ¿Hace 25 años van en bicicleta o...? No, yo hace 25 años, pero hace tres años que empezamos con esta donación. Y la gente, bueno, ha donado porque realmente se pudo lograr muchas cosas. La gente de toda la zona, de Román, de donde se escucha la radio, nos da una mano siempre. Bueno, ¿dónde tienen que acercarla? ¿Cómo tienen que hacer para acercarla? ¿Dirección, teléfono? 25 de mayo 2015 o el teléfono 26 18 96. ¿Cualquier cosa que se comunique? O si no, en la radio. ¿En la radio que lleven nosotros después de extraño? Sí, no hay drama. ¿De particular entonces, pañales son en su mayoría chicos? No, para adultos. ¿Para adultos? Ajá. Sí. ¿No importa la...? No, 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 es para adultos. ¿Y después todo elemento de limpieza? Y todo elemento de limpieza. Lavandina y desinfectante nomás sería. Recordamos que esto es para cuándo? Para el 21. Nosotros salimos el 19. O sea que antes del 18 ya tiene que estar. Sí, sí, tiene que estar. 18 de septiembre para después organizar y llevar. Para organizar y llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!